Hablar de Manuel Lapuente y Carlos Poblete es recordar la época dorada del Puebla en el fútbol mexicano, al campeonísimo, al conjunto que con su garra y espíritu de lucha logró posicionarse como uno de los mejores en el plano nacional e internacional. Hoy, Lapuente vuelve después de 20 años a su casa, al equipo que lo vio nacer como técnico, y cuenta con emoción el sentimiento que le representa esta nueva etapa en su carrera. Es una muy grata sensación, me acuerdo de mis primeros días de 30 años, ya como técnico, y realmente es muy grato volver a sentir esos recuerdos. Cuando he venido a jugar aquí, siempre extraño el lugar, extrañaba el lugar, y ahora bueno, regreso como si fuera ayer, y es verdad, la cancha, el estadio, todo, como si hubiera sido ayer. Y recalcó que viene a devolverle la identidad a la franja. Y dice, vamos a estabilizar el equipo, primero vamos a devolverle su uniforme, el que nos ha dado glorias, el que nos ha dado satisfacciones, ese es el nuestro. A la gente, invitarla a venir con juegos importantes, interesantes, de lucha, de garra, eso es lo que tiene que ser el equipo primero que nada. Y si podemos dar un espectáculo agradable, lo daremos, pero eso realmente dependerá muchísimo de los jugadores. Y tengo jugadores calificados para agradar a la gente. Carlos el Búfalo Poblete, es un símbolo de la institución. El chileno se ganó el cariño de la gente con sus goles y energía dentro del campo, y ahora, la vida lo pone en un banquillo como auxiliar del histórico La Puente, para buscar salvar al Puebla del hundimiento total. Este poder coincidir con Manolo, lógicamente el entrenador que más me marcó como jugador en mi estadía acá en México, con el que pudimos lograr todos los torneos posibles que se disputaban en ese momento, que fue campeonato de Copa, campeonato de Liga y el campeonato de la CONCACAF. Entonces, para uno que me ha costado buscar un espacio para poder dirigir, el hecho de poder aprender de diferentes personas, como lo he hecho al lado de Rubén, y en este caso el poder trabajar con Manolo, uno de los entrenadores históricos del fútbol mexicano, con más títulos ganados, para uno es sumamente motivante. Con los pies sobre la tierra, el búfalo dejó estar ilusionado, pero sabe que en este momento no se puede pensar en un campeonato. Vamos a campeonar porque vamos a campeonar. Esto tiene otros tintes, estamos en una especie de rearmado institucional, a partir del cambio de directiva, a partir del cambio de la dirección técnica del grupo de trabajo, vienen cambios en las fuerzas básicas también. Entonces creo que la misión va a ser hermosa, pero no va a ser fácil. Lamentablemente Puebla, en un tiempo considerable de años, no ha tenido participación alguna, disputan una final, han llegado a algunas semifinales, pero realmente son muy pocas para el tiempo que ha pasado. Ha tenido dos descensos, lógicamente la afición está herida. El hecho de poder trabajar en este proyecto, de devolverle al equipo la importancia que tuvo, es motivante. La bancuerna dorada de los 80 está de vuelta, en busca de darle al pueblo un respiro y devolver a su querida franja a los primeros planos del balompié azteca. Con imágenes de Daniel Gámez, Álvaro Cruz, Récord TV. ¡Gracias! ¡Gracias!